monividente revela que jose jose murió por asfixia y todavía no le tocaba monividente ha consternado a los mexicanos a revelar que la controversia alrededor del fallecimiento de jose jose apenas está comenzando pues señaló que habrá demandas y además lo peor de todo asegura que jose jose fue asesinado y que murió por asfixia según las visiones de la cubana el cantante mexicano no debía morir aún su muerte fue provocada y fue el mismo quien reveló sus deseos de permanecer en méxico la cubana además señaló en la sesión de la ruleta esotérica del programa hoy y además vendrán las investigaciones y demandas que buscarán para aclarar la causa de muerte del artista y demás aspectos en torno a la misma agregó además que alguien de la familia de sara salazar terminará en prisión derivado de las investigaciones que los hermanos sosa noreña marisol y jose joel exigieron a las autoridades en cuanto a la polémica de la cremación del intérprete monividente confesó cuál era el verdadero deseo de jose 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 por medio de una visión me dijo que él quería morir en mí y que nunca quiso que lo dividieran si el día 30 de septiembre lo visualicé y es cuando me dijo que no quería quedarse en miami y no quería que lo cremaran por eso yo el día primero de octubre en el programa hoy digo muy segura que todavía no estaba cremado agregó la vidente cubana pero cuéntanos qué opinas de esto y es que son revelaciones muy fuertes el decir que jose jose fue asesinado pero solamente queda la incógnita quién lo habrá hecho dejándolo saber en los comentarios